Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que el gobernador del Zulia, Pablo Pérez, criticó la aplicación de la instrucción militar en la educación venezolana. Gustavo Velasco con los detalles. En Zulia el gobernador Pablo Pérez rechazó las pretensiones de aplicar la resolución sobre el Plan Nacional de Educación Militar en los planteles de todo el país. Díganos de una vez, digan, mire, eso no es para los jóvenes o para los niños de maternal, ni básica, sino solamente para el diversificado, donde, bueno, yo vi instrucción premilitar en el ciclo diversificado, pero ya tenemos una formación de ser humano. Nos vamos a venir nosotros a andar ideologizando y buscando la instrucción militar a los niños de pequeños. Es una carrera seria, mira, ser militar no es ningún dilito. Ser militar me parece muy bien, llevarlo con decoro, tener esa competencia para defender la soberanía de la patria, el territorio venezolano, me parece muy bien, pero nosotros no podemos estar instando a los niños desde ahorita. Entonces vas a cambiar una computadora por un fusil. En Zulia, autoridades sanitarias confirmaron que ya son 12 casos de gripe AH1N1. El gobernador pidió al Ministerio de Salud enviar más vacunas al Zulia, porque aún faltan personas por vacunarse contra la gripe. El porcentaje mínimo que se ha presentado en el Estado de Zulia, la campaña preventiva, el tema de vacunación, y que tenemos que seguir reforzando esa actividad. El gobernador inspeccionó la construcción del Liceo César David Rincón, de la Rinconada, al oeste de Maracaibo, vía La Concepción. Un plantel que contará con tecnología de primera e instalaciones modernas para incentivar la cultura y educación para la paz. Desde el Estado de Zulia, Gustavo Velasco, Noticiero Benevisión.